En el día de ayer se radicó un derecho a petición por parte de los protectores de animales callejeritos, los cuales solicitan la creación de un centro de bienestar animal. Buenas tardes, mi nombre es Adiela Mendoza, estoy de visitante en el municipio de Valledupar y me quedo sorprendida al darme cuenta de que en este municipio no hay un centro de bienestar animal, como lo debe haber en todas las alcaldías en todo el territorio colombiano. Entonces me di a la tarea de solicitar esta información verbalmente ante la alcaldía y efectivamente verbalmente me confirman de que no existe un centro de bienestar animal. Entonces, buscando en las redes sociales me encontré con la señorita Margarita y la señorita Karen de la Fundación Red por los Callejeritos, las cuales con ellas fuimos hoy a la alcaldía a radicar un derecho de petición para que por favor nos informen por qué no está ese albergue. Ese derecho de petición lo llevamos también a la Contraloría, a la Personería y a la Procuraduría Municipal para que por favor se haga algo por estos seres, son seres sintientes, por favor, sienten como nosotros, hambre, sueño, frío, se enferman. Debemos ser más conscientes por favor con los animales, hacen parte de nuestra vida. Muchas gracias.